Durante todo el mes de octubre se desarrollará esta campaña de recogida de firmas por todos los institutos, colegios, mercados, estaciones y puntos clave de Fonlabrada. Con ella se exigen la derogación de los recortes que está aplicando la Comunidad de Madrid en materia de educación y que según el alcalde Manuel Robles han supuesto la eliminación de 109 profesores de secundaria en Fonlabrada. La campaña la organiza el equipo de gobierno local junto con Izquierda Unida, PSOE, los sindicatos de comisiones obreras y UGT y la FAN Paginas de los Ríos, así como más de 150 asociaciones y entidades ciudadanas. Asociaciones de mayores, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de vecinos, gente del deporte, es decir, porque nos afecta a todos. En este sentido lo hemos hecho porque nosotros nos preocupa la ciudad, nos preocupa la educación de la ciudad, nos preocupa evidentemente todo lo que se pasa en la región, creemos que en este caso está siendo un asalto a lo que es la educación pública. Llaman a los ciudadanos a protestar juntos contra estos recortes que han considerado un acoso a la educación pública y piden que sea universal, pública y gratuita desde los 0 a los 18 años, oponiéndose a todo copago en tramos no obligatorios como la educación infantil, FP o bachillerato. Desde Izquierda Unida, Teresa Fernández señalaba que ahora es la educación, pero que pronto habrá que manifestarse por la sanidad o los servicios sociales porque, dice, en época de crisis el gobierno regional está recortando en servicios públicos. Para nuestros niños, nuestras niñas en este caso, pero no tardaremos mucho en estar teniendo que recoger firmas por la sanidad, por los servicios sociales, porque en definitiva lo que está demostrando una vez más el gobierno de la Comunidad de Madrid es que la crisis, en este caso los recortes, van a ir a desmantelar los servicios públicos. Por su parte, José Quintana, el secretario general del PSOE, Fonlabreño, va más allá y considera que lo que está haciendo Esperanza Aguirre es un ataque dogmático e ideológico contra la escuela pública, que va en contra de la ley del derecho a una educación y que lo que está haciendo es sentar las directrices de lo que tendría que hacer Rajoy de ganar las elecciones. En este momento, Esperanza Aguirre lo que está es abanderando y diciéndole al señor Mariano Rajoy qué es lo que hay que hacer con la escuela pública. En el fondo, significa que están en contra de la LODE, por lo tanto están en contra de la ley, y no quieren cumplir la ley. Además de esta campaña, el Ayuntamiento ya aprobó en pleno municipal una moción en contra de los recortes de la Comunidad de Madrid en materia de educación con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida.